¿Qué ha sido este primer partido? Ha sido un partido bastante igualado y hemos tenido ambos equipos oportunidades, pero no hemos podido materializarlas y ha sido un partido también un poco difícil porque hemos tenido poco el balón y nos ha costado mucho tener y tocar. ¿Y esperabais una selección cantabra aquí? ¿Os lo ha puesto un poco difícil, sobre todo en el área pequeña? Sí, nos ha creado bastantes ocasiones y hemos tenido la suerte de que la portera ha estado bastante bien y un 0-0 que tampoco nos viene mal, pero nos podríamos haber llevado a la victoria. Mañana, último partido de esta segunda fase, con una selección que a priori es fuerte y de las que se meterán en esta fase final. Bueno, vamos a darlo todo, como en este partido, y vamos a intentar ganarnos y llevarnos el partido y a ver qué tal mañana. Vale, gracias. Gracias. Gracias.